Ya vienes por la montaña, ya vienes bajando el vinho Ya vienes por la montaña, ya vienes bajando el vinho Siento clarinete al destino de mi tierra Siento no siento tanto lo que sufren sus hermanos Siento no siento tanto lo que sufren sus hermanos Porque la naturaleza ya no se puede hacer nada Y aunque quisiera ayudarnos, ya no se puede hacer nada Alegre nos diseñó, alegre en su tonada Olvide sus sufrimientos, vamos a bailar a cumbia Música 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 Música